Bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar solamente del Atlético Morelia En el video siguiente vamos a hablar sobre Irapuato y la federación Porque la federación ha vuelto a ser algo, en contra de Irapuato Así que hoy nos dedicamos a Atlético Morelia Y es que el día de ayer tuvieron un partido de preparación pretemporada Contra el Herediano, el cual en Morelia ganó y dominó Con un marcador de 3 por 0, pero pudieron ser más Ya que hubo dos goles en fuera de lugar Más otras llegadas que desafortunadamente no cayeron dentro del arco Pero, eso sí, Herediano tuvo sus 5 minutos en el segundo tiempo al principio Pero tanto en el primero como en el segundo tiempo Se vio mucho menor que Morelia Recordemos que Herediano es de primera división de Costa Rica Morelia es de segunda de México Pero fue un partido entretenido Pudimos ver por fin a Morelia Bueno, en mi caso, porque yo no fui al partido de Pumas Que tuvieron en el Morelos Así que nada, me gustó el partido Me gustó como jugaron El resultado pues obviamente es magnífico Ahora solo esperar el último partido Me parece que el último partido es contra Fort Worth Madison En Estados Unidos Y ojalá pues ver otra victoria canaria En este caso en América En Estados Unidos Vale Así que si esa puerta abierta Pues sería genial que la gente vaya y apoye a los canarios Si no, pues ni modo Pero que se le dé ese apoyo, ¿no? En el hotel de concentración afuera o lo que sea Así que nada También la segunda cosa es que ya salió el bono monarca El bono canario Joder, Monarcas Morelia Duele Pero ya salió el bono canario Para esta temporada Para esta apertura 21 Y Pues está más o menos económico El más barato sale en 575 Que es en la General Zona Sur Y el más caro Es el VIP en 2350 Se puede adquirir en boleto móvil O en el estadio En las taquillas del estadio Y el sábado 17 de julio Es decir, pasado mañana Inicia la venta De 10 de la mañana a 3 de la tarde Así que Nada Si Si quieres tu bono monarca Tu bono canario Coño, me cago en la puta Ve por él al estadio O pídelo en boleto móvil Joder Y aquí lo dice Bono canario O aquí Coño Pero nada Son las dos cosas Que les tenía de Morelia Yo en lo personal Como canario Estoy feliz Por Por esta victoria Por estas Tres victorias Que han tenido Sabemos que han tenido derrotas No siempre se gana Pero Pero Llevamos más victorias Que derrotas Así que Es de festejar Es de alegrarse Y que en la temporada Ojalá hagan una gran temporada Este Apertura 2021 Y nos vemos En el siguiente video De Irapuato Chao No olvides Suscribirte Comentar Compartir Dar like Y Comentar Ya sea Respecto al video O Algún equipo Que quieres Que traigamos Que quieras Que traigamos Aquí al EL Al canal ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo video ¿Vale?